Pone en el santuario, eh, pero, eh, bueno. Pone en el santuario del... no pone élite, pone el normal, pero bueno. Ahora veremos su cuenta, porque esto te va contando por... La masa que es el santuario. Que la semana pasada sí ponía el élite. Pero bueno, vamos allá. A ver si suelte... Si es que por alguna parte también quiero los... Quiero lo de Cora. Quiero el... Me falta... Neuróticas y sistemas de Cora. A ver si me lo da. Y nada, bueno, pues vamos a grabar esto. Vamos a grabar uno más allá del santuario, que son los contratos para onda nocturna. Estoy con Pedro y me está echando una mano. Igual que me ha echado la mano hacer las defensas del evento. Por cierto, los puntos esos que dan del evento valen para algo. Porque te da una puntuación. No sé si valdrá para algo. No lo sé. Bueno, acabemos. Entramos. Esperamos a que venga alguien. O a una salima. De verdad. ¿Qué haremos, Pedro? Vamos, ¿no? Vamos allá. Una salina y una mesa pueden romper más donde, la verdad. El caso es tener energía y ching-punga, ¿tomón? ¡Ah, no! Yo estoy por los suelos. ¿En serio? Es que la verdad es que me sale muy grandita. Mira, me voy a levantar, ¿sabes? Porque esto es lo importante. No sé por qué da puntuación. O sea, a ver. Vale. Pero lo que importa es que la fismite, porque estaba dando una puntuación. Ah, bueno. Siempre da puntuación en el santuario. No ha sido una buena idea traer a la mesa, ¿eh? Yo creo. Me tendría que haber traído a Inarus. El inmortal. A ver mi chinguita que la están matando. Me van a matar. Ahí está. Eso es algo. Vale. Vamos allá. Hay que mantener la eficiencia al 100%. Lo máximo posible. Lo que pasa es que a veces no salen tantos enemigos. Mi cabal me lo están comentando. Yo creo que no es... El hombre, claro que sé cómo va. Lo he hecho varias veces. Lo que estoy viendo es que estamos muriendo demasiado. Lo he hecho varias veces. Pero salir normalmente en el santuario reparte. O sea, yo he visto hacer auténticas masacres de los santuarios. Quizás ahora que no debería haber traído a Inarus había sido la mesa. Porque mesa es muy grandita. A ver si llega el portal que yo me está en el infierno. No sé la primera vez. Ojo. Ojo, eh. Ahí. No solo es la primera vez que me quedo ahí en el portal. Lo importante es que salgan enemigos y se matan. Que tengáis un arma potente para acabar con los enemigos y que se mantenga la eficiencia. Eso no importa. Y a ver si me da la eficacia de los enemigos y que no sea la leche. Pero creo que la hará con más facilidad en el otro. Creo que la hará con más facilidad en el santuario normal que en el elite. Por qué, te voy a poner una cosa. Porque yo creo... A ver. No. Ah, sí, sí, la he contado. No, 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 no. No, 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 no Los enemigos se ponen a nivelar bien o por ahí, eh. Ah, venga, que no sea muy grandita. Pero vienen aquí todos a... Mira, 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 mira. A coso y derribo, eh. Ojo, me levanto. Bueno, pues yo no sé, esperemos que aguantan las preguntas, eh. Esperemos que sí. Ojo, me levanto. Pero este es un mapa pequeño. Me ha desactivado la ulti de... ¿Hola? Me he quedado bugeado, tío. ¿En serio? Que no me deja saltar, tío. Buah, chaval, los putos bugezos de este juego, eh. A veces pasan cosas raras y cómo está esto. Madre mía. O sea, me dice que ha desactivado mi habilidad, que las usan de mucho. ¿Esto es para qué está? Si no puedo usarla. También. Tío. Bueno, no desactivas que me maten, campeón. No. Madre mía, cómo se lo lleva. No. 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 Aquí ya... Bueno, vamos a ver si hacemos las 8 rondas. ¡Suscríbete al canal! 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 Por daño magnético. ¡A morir! Eh, suficiente. Aunque bueno, la verdad es que vamos a pasar muy bien. ¿Puedo ver si me da la sexta de las Neuros? Las Neuros son más complicadas de que hay. O sea, vamos a ver, los más complicados son los temáticos. Pero... Tenía otra reanimación. A ver si no puede animar este, si no. Tiene que estar reanimando un segundo más. ¡Vamos! 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 Aquí es donde nos podría dar las Neuros. Este es un mapita un poquito más amplio. Bueno, ya estamos con los cuerdecitas. ¡Vamos! La puerta dentro de la nariz es mala. Me caigo. Me encanta que no haya daño por caído en esta forma. Me caigo. Me encanta que no haya daño por caído en esta forma. Pero bien, vale. Vamos mal. Y ahora con eso no importa. Y los lagazos ya... De los lagazos ahora no se pierdan. Me caigo muchos lagazos, pero bueno. ¡Ojo! A ver si le puedo dar yo. A ver si le puedo dar yo. Es que no os creáis, eh. Es que cuando se acaban las reanimaciones... ¡Ah! ¡Venga! Nosotros tendríamos que aguantar... Pues tres nobitas más prácticamente, pero... A medida que van pasando las rondas se hace más complicado. Cuando mantengas la deficiencia, vamos a pasar de ronda. Además cuando... O sea, cuando tenés a murió ojo, estamos ni cuatro. me falta muy poco me falta un poquísimo yo creo que si tenemos posibilidad es arriba, es abajo ojo, eh yo creo que si tenemos posibilidad reliquia, bueno, una reliquia bueno, no me ha dado nada de las reliquias, pero bueno, me ha dado una reliquia si aquí en realidad, aquí se viene a farmear reliquias las acoras se las pillan en el normal, hay más probabilidad de trofeo en el santuario de élite normal aquí se viene a pillar reliquias ya radiante, ahora venga esto empieza a complicar un poco las cosas ahora sí me puede levantar, sí ojo cada vez puedo bajar la eficiencia más rápido aquí tenemos un defendido de este fin que he visto, cojo ya son niveles más altos ya se nota se van mucho más duros se están mucho más extraños pero bueno, vamos a ver hasta donde lleguemos aunque lleguemos a la hora de 28 no, me conformo si no, vamos, si no llegamos pues vamos con hacer un par de carros nada más un par de rondas mira, estoy completado ahora le cambien el daño a calor y ya está es complicado ya mira mira si, me caigo esto y Naro no existe mucho mejor porque con Naro si empieza a dar golpes de melee es que aquí por la fila aunque yo creo que me queda atascado que rabia me da aunque la verdad es que en la build que tengo la gran pelma es muy rápida lo que pasa que evidentemente me mató mira me ha matado me ha matado a mi me ha matado el tío Mi cosquilla lo he estado haciendo Cogito con la Cogito con la Con la eficiencia, nos ha bajado muchísimo Nos ha bajado muchísimo Así que bueno, vamos a ver si por lo menos Aguantamos esta rolica Una ronda más Sería lo suyo y ya estaría hecho el contrato Y habríamos sacado el contrato Y terminó con ahí Ojo, eh Esta ronda no va a costar Para las levantas Gracias Gracias No puede disparar, eh Es que no sé por qué se me están los encima Es inmovisión Pero se me ha quedado bugueado Se me ha quedado bugueado, no me lo puedo creer Espérate, se me ha quedado bugueado, tío Se me ha quedado bugueado Mesa con la ulti Ahora No me dejaba cambiar el arma principal, tío Estas son las cosas que pasan en el santuario Pasan mucho, cuca Pasan mucho, cuca No me dejaba cambiar el arma principal No me dejaba cambiar el arma principal, la verdad Vamos a ver si aguantamos el minuto y medio que queda Y si no, pues nada Pero no me dejaba No me dejaba, no me dejaba No me dejaba salir Se ha quedado ahí bugueado Y no me dejaba cambiar Vamos a ver si aguantamos el eficiente Por lo menos a la ronda 8, ¿sabes? La van a matar Hola Qué buena esa rampita Ahí Qué buena esa rampita, campeón Qué buena Hay que subir la asistencia como sea Está muy baja Bueno, aguantamos ya la ronda 8, ¿eh? Está aguantado Pero bueno, si puedes parar Yo te voy a dar mal tirado, tío Levantame, porfa Gracias Pero bueno, esas trampas Son interesantes, ¿eh? Bueno, yo sé que está hecho sí o sí Porque Tenemos más eficiencia que tiempo nos queda Por lo cual Ojo No sé si quiere que sea un cargueo como Dios manda Vale Pues nada, ya Bueno, un arneo radiante Y pues ya se ha completado Yo creo que ya vamos a ir hasta que nos maten No, hasta que nos maten Hasta que Hasta que Aguantemos la eficiencia Pero vamos Yo creo que no No creo que es porque ya se unió Ya se unió de fallección Pues mira, dos contadistas en uno Que he hecho de un lado Muchas gracias Poderontes de nada Ya hay que la eficiencia Ya va a ir bajando Porque aquí ya empieza a bajar a saco Así que bueno, pues Vamos a terminar esta partida A ver, no sé si habré subido Otro nivel más de Onda Nocturna Ahora lo veré Pero bueno, pues Lo primero que hacer es a Pedro Por echarme una mano con esto Estamos hecho el contrato De un pickpad Bueno, o sea Espera, espera Era bueno No, parecía que había habido ahí un Un subidón de eficiencia Pero Uy baja, gente Lo podemos dejar ya a Pedro Si quieres Porque va a ser mantener el 5% Bueno, ahora que ha cogido Lo encima de 15 Espera, por mí lo dejamos ya a Pedro Creo que me está subiendo con directo Pues tiene en directo Mientras que estoy grabando esto Bueno, vamos a ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga, hasta que nos Hasta que nos reviente Ya de todo Venga, nunca quede en directo Para acabar con los Yo creo que aquí es donde se acaba Sí, ahora sí Bueno, pues Nada, oye 8 ronditas En la masacre Elite No nos ha dado nada de cosas Pero nos ha dado Ticha Que abrimos Próxima Así que nada Muchísimas gracias Pedro por la ayuda Muchísimas gracias Vamos a seguir haciendo Positas Para la onda nocturna Vamos a ver 10.000 puntos ¿Cuál más ponemos? Pantato de idolón Misiones de invasión Misiones de espionaje Que no me gustan nada Defensa móvil Propaganancia Que no le he hecho nunca Misiones de pesadillas Muchas gracias Bueno, pues No sé Vamos a Tengo con el baño de Carlos Que se lo pondré en la Plagmord Y Tienes de invasión Completa de misiones de defensa móvil Bueno, el vídeo Lo dejamos aquí Gente, os voy a dejar aquí Antes de ir a mis redes sociales Para que las tengáis Y en estos días Pues tenéis más vídeos Tanto de Destiny Como de Warplanes Muchísimas gracias a todos Los que estáis siguiendo Al canal Los que estáis subiendo La gente que me ha echado Una mano Durante los directos Muchísimas gracias a todos Yo voy a seguir jugando En directo Con Pedro Y vamos a ver Qué más Ahorita Hasta la próxima